si eres jugador o jugadora de badminton y además has tenido molestias o lesiones en hombro espalda o rodillas presta mucha atención porque este vídeo te interesa muchísimo muy buenas soy joven morente y en colaboración con badminton flow vamos a darte una serie de consejos para que puedas evitar lesiones en el futuro a nivel de hombro a nivel de espalda y a nivel de rodillas todo basado desde un buen trabajo de fuerza y un trabajo de movilidad antes de nada tienes que saber que es fundamental una buena prevención y una buena preparación física no sólo para evitar que tengas lesiones sino que también te permitirá en pista moverte muchísimo mejor antes de nada vamos a desmentir un mito tienes que quitarte de la cabeza esa idea que muchas veces se dice de que el trabajo de fuerza es algo malo o te va a hacer más pesado o pesada en pista para nada eso va a darte la clave para que en primer lugar tu índice de lesiones se reduzca y dos para que además tengas mejor desplazamiento más velocidad y además tenga una mayor capacidad de generar fuerza así que una vez dicho esto prepárate porque empezamos los ejercicios los cuales vamos a hacer hoy se necesitan muy poquito material para que puedas hacerlo o en tu casa o en tu club o en cualquier sitio simplemente va a necesitar un pesito muy pequeño que si no tienes ese pesito puedes cambiarlo por una botella de agua un paquete de arroz un paquete de harina por ejemplo por otro lado vamos a necesitar un elástico y vamos a necesitar una toalla y una pelota ya sea de tenis paddle o si tienes pelota de liberación mucho mejor pero no es necesario ni fundamental vamos a empezar por la articulación del hombro como jugador y jugadora de badminton seguramente has tenido en algún momento puntual algún tipo de molestia o lesión si ha sido lesión probablemente estemos hablando de tema manguito de rotadores que cuando te lo han dicho has pensado personas de un coche pues no nosotros tenemos un conjunto de musculitos que son el manguito de rotadores que precisamente están muy encargados de todos los gestos que hacemos en golpeos de mano alta ya sea el clear remate el drop con lo cual son un grupo muscular que lo tenemos totalmente implicado y que no lo cuidamos simplemente pensamos que por el hecho de trabajarlo con los mismos golpeos suficientes pero no necesitan de un trabajo específico compensatorio para que no molesten por un lado muy importante el trabajo de liberación en pectoral si solamente con la mano te resulta muy fácil otra opción es que lo coloque en la pelota en pared o en suelo y desde ahí le aplicas presión te interesaría seguir a ser posible la dirección de las fibras pero no habría problema si vas en circulitos si hubiera algún punto que desencadena dolor de agudo tendrías que evitarlo o evitar presión la idea no es que esto te duela reventar la idea es que poco a poco vaya ganando más tolerancia y vayan liberando un poquito la articulación para el siguiente ejercicio necesitamos una toalla la cual la vas a doblar haciendo algo así la vamos a colocar entre tu codo y tu costado simplemente para que el codo no esté totalmente pegado al costado ya que así se reduce el espacio subacromial nos interesa que esté un poquito más elevado y la pesita ser posible pequeñita entre un kilo kilo y medio medio kilo en ese rango iríamos bien para este ejercicio nos vamos a colocar desde tumbado y tumbada muy importante que todos los ejercicios que veamos aunque sea turdo turda diestro diestra no lo haga solamente con tu brazo dominante trabaja los colamos nos colocaríamos tumbado tumbada colocaríamos la toalla donde hemos mencionado antes y desde aquí cogeríamos la pesita simplemente vamos a trabajar desde abajo hacia arriba pero muy importante que sean gestos lentos no nos interesa trabajar rápido este ejercicio hecho de forma rápida no nos aporta casi nada está uno de los ejercicios que necesitamos mucho tiempo para hacerlo va a buscar entre 12 a 15 repeticiones eso es imagínate que arriba en el rango alto empezar a molestar o a doler pues no pasa nada lo evitas y te quedarías un poquito más bajo la idea no es generar dolor con los ejercicios como tercer ejercicio para nuestro hombro en primer lugar quiero que te imagines que entre tu escápula hay un billete con lo cual tienes que pillarlo si no se escapa se lo lleva el viento entonces pillamos billetito y desde aquí vamos a coger un elastiquito que lo que vamos a buscar es ir separándolo aguantar un par de segunditos pero fíjate cuando separo no separo los codos los codos están pegaditos a mí voy separando aguanto un par de segunditos y vuelvo si me resultase muy fácil lo cogería más juntitos con lo cual aumentas tensión y si te cuesta mucho lo coges más separado pero ten en cuenta que si lo coges muy separado tienes que empezar a abrir mucho para generar estímulo entonces lo ideal sería anchura de los hombros e ir regulando desde ahí muy importante en este ejercicio intégralo con una buena respiración tomarías aire y cuando haces el esfuerzo que en este caso de abrir iría soltando aire a la vez que te lleva ombliguito hacia la espalda ten en cuenta que como jugador y jugadora de badminton te interesa integrar el core para que dé estabilidad al sistema al igual que luego cuando hace un remate tienes que llevar todo el sistema estable porque luego tienes que caer y salir hacia adelante reaccederá muy importante la integración de nuestro core un ejercicio que es fenomenal para el trabajo de fuerza de nuestro hombro necesitamos anclar el elástico o minivan en un punto fijo y desde aquí nos colocaremos con rodillas ligeramente flexionadas comenzaremos ya con el elástico con un poquito de tensión e iremos empujando hacia delante este ejercicio implica mucho nuestro core y para hacerlo de hombros simplemente nos quedaríamos con una mano desde aquí empujo voy hacia delante y hacia detrás si te molestas el hombro en lugar de llevarlo totalmente extendido el codo lo haríamos desde 90 grados arriba y abajo aquí subo y bajo tendría que intentar que en este caso el elástico va tirando hacia afuera tendría que intentar que no viniese aquí sino que fuese alineado hombro con codo y muñeca sería algo así estaría correcto algo así sería incorrecto recuerda tu hombro abajo y atrás que no se vengan adelante y arriba y muy importante este ejercicio aparte de hacerlo luego por supuesto con el otro brazo antes de girar no cambiaría de brazos y trabajamos por un lado la rotación externa y la rotación interna y desde aquí lo hago exactamente igual si te resultase muy fácil tendría dos opciones un elástico más resistente o separarte más nuevamente igual llevo controlado y alineado codo con muñeca y hombros ya que aquí se lo llevaría hacia adentro esto no me interesa si no eres capaz de mantenerlo aquí o te pega un poquito o elástico más bajo siempre calidad sobre cantidad en este tipo de ejercicios muy bien pasaríamos a los ejercicios de zona espalda baja muy importante quiero que sepas que la cadera y la zona de espalda media tienen mucho que decir aquí porque si tenemos un buen bloqueo en cadera o si tenemos un buen bloqueo a nivel dorsal en la zona lumbar la que está compensando entonces vamos a empezar un ejercicio para movilizar desde cadera hasta dorsal en este caso del gato camello en el cual iría bajando tomando aire e iría subiendo soltando haría un minutito de este ejercicio a continuación uno de mis favoritos también para trabajar la movilidad dorsal de aquí voy buscando tomo aire primero voy buscando por la mano contraria a la rodilla adelantada y todo hacia delante que pueda y cuando ya he llegado hacia delante abro atrás vale tomar aire voy soltando y repetiríamos un minutito con una pierna cambiaríamos a la otra iríamos con el brazo contralateral muy importante trabajar para ambos lados y por supuesto aparte del trabajo de movilidad es muy importante un buen trabajo de fortalecimiento te recomiendo que te olvides de las abdominales clásicas ya que generan bastante compresión no tienen por qué ser lesivas ni mucho menos pero nosotros en badminton sí que es cierto que en el remate no interesa cierto grado de flexión pero no llegamos a flexionarnos completamente básicamente llevamos toda la zona estabilizada entonces te voy a dar un trabajo abdominal que implique estabilización nos colocaríamos desde tumbados tumbadas boca arriba y desde aquí te voy a dar dos niveles lo más importante en este ejercicio en la zona lumbar tiene que mantenerse prácticamente pegadita al suelo pero te debería pasar una hormiguita por ahí pero si lo voy con muy grande y puede pasar un escarabajo si esfuerzo mucho aquí no me interesa entonces ni aplastado ni muy levantado simplemente para una hormiguita y desde aquí lo que iríamos buscando es tomamos aire y vamos soltando buscando extender y recoger a medida que vas cogiendo más dominancia en este ejercicio podría extenderte mucho más pero siempre respetando lo que hemos dicho de aquí sobre el muy bien vamos a pasar a la rodilla quiero que sepas que esta articulación es muy dependiente tanto de cadera como de tobillo por lo cual si tenemos una limitación en movilidad de tobillo lo que va a hacer nuestra rodilla es compensar para conseguir esos grados entonces muy importante que trabajemos la movilidad del tobillo una buena forma de trabajar movilidad de tobillo simplemente desde aquí y buscar empujar puedes colocarte delante de una pared e intentar que tu rodilla toque cuando está el tobillo cuando está el pie en pared y si te va resultando muy fácil te iría alejando e iría buscando que esa rodilla supere la puntita del pie así que iríamos buscando eso pero intenta que no se despegue tu talón ya que si tu talón se despega estarías compensando y no estamos trabajando esa movilidad de tobillo que nos interesa también muy aconsejable que te liberes las zonas de piernas con foam roller tengo un vídeo sobre cómo aplicarte foam roller en piernas es decir a señor badminton flow o juancho que lo deje por algún lado vale en descripción o por aquí y así puedes ver cómo complementar con ese trabajo como también te he comentado la cadera tiene mucho que decir en rodilla entonces un buen trabajo de movilidad de cadera fundamental en este caso el ejercicio es muy simple puedes agarrarte a algo si no tienes mucho equilibrio lo que buscarías es subir rodilla a la altura de cadera a abrir y desde aquí vas a buscar llevarte pie hacia atrás sería algo así abro busco llevar pie hacia atrás vale todo lo que pueda y deshago ese movimiento este ejercicio es fenomenal porque voy trabajando la movilidad de una cadera y la movilidad de otro nuevamente que me duele que hay dolor agudo recorta el movimiento y ve progresando poco a poco no que era el primer día hacerlo todo es imposible y no es bueno y por supuesto como sabes el trabajo de fuerza es fundamental con lo cual ahora te voy a dar un ejercicio para ir fortaleciendo colocarías tu elástico de manera que lo estés pisando cuanto más abajo coja el elástico más tensión le da cuanto más arriba menos tensión partirías con rodillas ligeramente flexionadas y hombros de atrás no aquí y desde aquí lo que vamos haciendo voy abriendo y voy cerrando intenta abrir rápido cerrar lento abrir rápido cerrar lento porque si lo hace al revés le estás quitando parte de trabajo al cerrar vale mientras que si vas cerrando lento vas controlando excéntricamente fenomenal y ahora vamos a centrarnos un poquito más en fuerza específica de rodillas te voy a dar dos ejercicios por un lado la zancada vale que si te resulta muy fácil puedes dos pesitas muy importante en este ejercicio que intentes llevar alineado tobillo con rodilla y cadera porque lo que suele ocurrir uno que tus rodillas se mete hacia adentro o dos se lleva alineado tobillo con rodilla la cadera sale hacia afuera para compensar entonces tanto esto como esto no nos interesa alineado y desde aquí bajo y subo si ya tienes cierto nivel y cierta pericia pericia te interesa subir de una forma un poquito más explosiva bajo y subo bajo y su bajo y subo incluso podrías combinarlo con alguna pesita si tenéis en el club o en el gimnasio donde entrenas o despegando la planta del pie manera que sea mucho más explosivo luego pasarías a hacerlo con la otra y por último un ejercicio que haga un poco el reto y que pica bastante siempre tienes que ir controlando en este ejercicio sensaciones porque puede que tengas bastante tensión en rodillas con lo cual no nos interesaría muy importante si te colocas algo blandito bajo las rodillas mucho mejor y desde aquí iríamos yéndonos hacia detrás y volviendo pero no puedes sentarte este es el truco vale si me siento muy fácil tienes que intentar ir con rodillas caderas y hombros alineados y desde aquí ya si combina con respiración toma aire y en cada repetición se puede ir ganando un poquito más de rango vale eso sería ideal los pies no importa cómo los lleves si de punteras o totalmente aplastados vale lo importante aquí es que vayan notando la tensión y el trabajo de estiramiento y luego cuando tiras con la zona de cuádriceps lo ideal también sería que atrás aguantas es entre un segundito dos segunditos y este ya es magia así que queremos lanzar un reto grabaros con el ejercicio que más creéis que os cueste de esta propuesta que hemos hecho subirlo a instagram y etiquetarnos tanto a badminton flow como a mí badminton flow podéis encontrarlo en sus redes sociales como badminton flow y a mí podéis encontrarme como morentejavisgr así que nada equipo a entrenar y a ponernos fuertote y fuertota para evitar lesiones